Una vez que tú ya lees esto, ahí se iban a su poro. Entonces, sin tercer ano, ya he hecho su poro. Y no quiero que haya contestado, no se iba a saber. Y es un poco cierto de periodontología. Buenas noches, estimados compañeros. Bueno, vamos a hacer esta tutoría, buenas noches con todos, para explicar lo que vamos a hacer en la tarea autónoma. Al final, si tal vez hay compañeros que quieran aprovechar para hacer la exposición de su libro, pues les escuchamos, ¿ya? Estimados compañeros, estamos ya al finalizar la evaluación. Realmente nos acaban de confirmar que nuestra evaluación virtual va a ser el 25 y 26 de febrero. Entonces, ya estamos a poquito y en este módulo vamos a enfatizar en lo que es el informe social, ¿ya? Jonathan Regalado es uno de los autores que más le sugiero, porque él es trabajador social y tiene muchas investigaciones sobre lo que es un informe social. Entonces, hay unos links de él, pero ustedes lo pueden encontrar también en el YouTube. Voy a explicar lo que es de la tarea autónoma y de ahí les dejaré para las preguntas. Y al final, si algún compañero o compañera quiere exponer esta noche, le vamos a escuchar. Y muchas gracias a todos los con expuesto, compañeros. Hoy día terminaron el pub. Asumo que fue una experiencia muy enriquecedora. Y para los que no siguieron, la próxima vez espero que puedan seguir. Elvia, me confirma si tal vez están viendo. Sí, Magister, muy buenas noches. Ya, buenas noches, Elvia. Gracias. Ya, entonces, compañeros, la tarea autónoma dice realizar una presentación con el tema informe social, pero como prerequisitos les pedimos leer de las páginas 75 a la 89 el texto en el artículo, la documentación específica en el trabajo social, la historia, la ficha y el informe social de Leandra Pérez Rivero y se adjunta el DIC. Entonces, compañeros, el informe social tiene que ser muy ético para ser elaborado. Entonces, la ética y el informe social van de la mano. En esta tarea, que es la tarea autónoma, compañeros, que es individual, sí les quiero, como les he puesto, que podrían simplificarla ustedes haciendo un mapa mental con el tema clases de informe social. Entonces, pueden hacer una herramienta de Mindomo, Miro, Jidumin, Canvas, etc. Y la suben de manera individual a Leandra. Esta tarea es individual, compañeros. Igual que nuestro trabajo práctico experimental, que es desarrollar un informe social. ¿Por qué? Porque ustedes solamente con la práctica van a poder ejercitarse en hacer un informe social. Para la tarea práctica experimental, yo les daré tal vez un modelo, pero ustedes, compañeros, para la tarea práctica experimental, sí, lo que tienen que entender es que los datos son confidenciales. Por lo tanto, ustedes tienen que poner datos ficticios. Inclusive pueden poner su nombre, ¿sí? Para poder evitar, porque no podemos, en un informe social, poner en clase, poner los datos, si es que consultamos un verdadero informe social, ¿sí? Entonces, una de las técnicas, podemos nosotros poner nuestros nombres. ¿Dónde la doctora? Por favor, si pueden. ¿Dónde la doctora? A ver, ¿dónde la doctora? No sé cuál, no le escucho. ¿Alguien tiene alguna duda? De tantas latas. No le escucho. De lo que es la tarea autónoma, compañeros. Buenas noches, Magister. En la tarea autónoma, ¿es igual que formular un SAC o solamente? Perdón, Magister. Digo, en la tarea autónoma, ¿tenemos que formular un paso o tenemos que hacer las clases de informe social? No, no. Solo las clases de informe social, ¿ya? La tarea práctica experimental, ahí sí es un informe. Pero ustedes tienen que esperar que se les dé la clase magistral, la videoconferencia en la que les voy a explicar todo lo que va en el informe social. Lo que sí les adelanto, compañeros, que en las clases de informe social, nosotros debemos observar tres cosas. Primero, siempre va a llevar la firma del trabajador social, lo que quiere decir que en la tercera unidad, cuando ustedes me presenten, su modelo tiene que ir firmado por ustedes. Segundo, los datos siempre van a ser confidenciales, ¿sí? Y tercero, es la ética profesional, la ética del trabajador social, va muy ligada al informe social. O sea, no se olviden, compañeros, que aquí llegamos en todo lo que hemos visto en este siglo. El informe social es el arte de argumentar de ustedes, ¿sí? Entonces, tiene que ser muy ético basado en lo que ustedes observan, no en lo que ustedes piensan que puede ser, y sobre todo, sin faltas de ortografía, correctamente redactado, para que ningún profesional de otra índole nos pueda dar de baja ese informe, porque no pusimos una puntuación, porque no se ajusta a la realidad, ¿sí? A veces caemos en el error de poner lo que pensamos, no lo que realmente vemos. Nada de subjetividades. Un informe social va bien redactado, pero sobre todo, compañeros, con la ética de ustedes. Un informe que va a ser siempre confidencial, y que tenemos que pensar que se determina la vida de una persona en ese informe. ¿Sí? No sé si tienen otra pregunta. Richard, buenas noches. Hola, doctora, buenas noches. ¿Todo claro? Sí, por mi lado, sí. Ya. Magister, buenas noches. Yo le tengo una consulta. Sí, Beatriz, buenas noches. Respecto al foro, a la primera pregunta, dice que elabore un padle, no sé qué. Padle. Busca en internet. Ajá, pero no. No me diga que no hay en el internet el padle. Mire, Beatriz, estoy acalado con un compañero colega que es experto, y me va a decir que el padle sí hay cómo hacer. ¿Sí? No, sí hay cómo hacer, pero no entiendo. No entiende. A ver, ¿cuál otro compañero ya hizo el padle aquí? Sí. Elvia, ¿cómo lo hizo ya el padle? Buenas noches. Verá, yo me registré primero en la página de Padre, y de ahí vi un video en YouTube, y es que voy a hacer profesor. Unas noches pequeñitas en una página, en una página, en una página de un o tres, que salen para poder ir aplicándolos. Déjame ver si es que está abierto, verá, para compartir la forma que lo hice. Sí, tengo, ¿me puede dar paso para poder compartirles? Claro, buenísimo, gracias, Elvia. Así, no sé, Magíster, ¿está bien? Ya, perfecto. Esto es lo que yo encontré. Le hice una pequeña carátula. Le puse los requisitos, más requisitos, el contenido que iba. La parafinar una pregunta y la bibliografía. Ya, muy bien. La felicito doblemente. Primero, porque está muy bien hecha la tarea, y segundo, porque a ojo rápidos no tiene ninguna falta y estamos muy bien con la redacción. Creo que esta tarea está perfecta con todo lo que hemos querido. Muy bien, Elvia. Muchas gracias. Y Magíster era el mismo. Yo solo le pasé el link a más a la página, le subí. Sí, perfecto. Solo es el link. Necesito el link porque no necesito más. A ver, Elvia, ¿usted lo hizo en Canva o...? No, yo lo... Bueno, yo lo realicé. Creé la página y ahí me salía muro. Y ahí en esa parte yo le hice. Un ratito, Magíster. Ya, tranquila. A ver, entonces, compañeras, en realidad hay los tutoriales, ¿sí? Sí, claro, yo entiendo que estamos en un primer ciclo, pero también se trata de hacer una investigación. Beatriz, buenas noches, ¿sí? Ya vimos el ejemplo, Beatriz. Sí, Magíster, gracias. Ya, y le comento, Beatriz, que todos hemos aprendido así, ¿sí? Entonces, viendo los tutoriales, averiguando, y eso es parte de nuestro aprendizaje. En segundo, la segunda unidad nos viene mucho más herramientas como estas, nos están pidiendo, estamos en estos días trabajando para que la segunda unidad sea más interactiva todavía, ¿sí? Nos vamos a ajustar, es más, compañeros, hasta ahora tengo la confirmación de que va a ser nuevamente la prueba virtual. Entonces, ustedes ya saben, ya dimos una prueba virtual. Nada de no compartirme la pantalla y la pantalla encendida, porque, es más, estamos pidiendo, de mi parte, estoy pidiendo que se maneje el mismo programa que manejan algunos compañeros, para que más bien el programa sea el que los esté apoyando, porque los cursos son bastante numerosos, ¿sí? Entonces, Beatriz, usted es una estudiante muy joven, muy brillante. Yo creo que más bien usted nos va a dar, así como Elvia nos comentó, la próxima clase nos va a dar una noticia. Se aprende haciendo. Sí, Magister, a mí me tomó todito el día, porque no me salía, no me salía, y no sabía ni cómo habrías que hacerlo, pero ahí intenté, intenté, sí. Y sí hay videos de cómo se hace exactamente. Pero ponernos en práctica, sí se demora. Sí, y Beatriz y compañeros, eso es mejor un aprendizaje significativo. Que si les envío un ensayo y otro ensayo, es como la exposición que hicieron del libro. Creo que de la exposición sacamos un aprendizaje más significativo de la importancia de la lectura, ¿sí? Que envíales un ensayo que me pongan por qué hay que leer. Es la práctica, compañeros. No sé, Dianita, ¿tiene alguna pregunta? Buenas noches. ¿Cómo está, Magister? Buenas noches. Yo no, al momento ninguna, porque en realidad he estado full como para revisar todo, y he terminado una semana terrible. Entonces, sí. Pero, a ver, mi Dianita, una semana terrible y sumamente constructiva. Yo creo que con el PAP hicimos un buen trabajo. No, Magister, hoy no pude ni estar en el PAP porque me salió una emergencia de un paciente que tuvimos que irle a dejar hasta en Macara, entonces. Pero sí llenó la... Sí, sí, pero como le digo, sí, nos ha tocado una semana con mis compañeros durísima, y por eso creo que terminé así como... Estoy media... Todos en emergencia. Sí. Bueno, entonces, compañeros, les comento que la próxima semana tenemos un taller, pero para bien o para mal, el próximo viernes sí tenemos con ustedes tutería. Espero que todavía no estén en modo carnaval para poder avanzar. No se olviden que tenemos que hacer la exposición hasta el 16 de febrero, o sea, hasta el otro viernes. Entonces, más bien, podríamos aprovechar la próxima semana, Dianita, todos los compañeros que no han expuesto todavía. Magister, pero, a ver, aquí sí discúlpenme, bueno, y disculpas también con todos los compañeros que estaban para exponer. ¿Sería de que daría algo seguro, Magister, para las exposiciones? Por eso le digo, para el otro viernes. ¿Para los compañeros? Ajá. Para el próximo viernes. Sí. Sí. Y entre semana... Estoy en tutorías de... No, fin de semana ya, no, déjenme, yo también estoy con una... No, 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 Magister, entre semana digo otro día más, porque en realidad... No puedo. Sí, ya no puedo, Dianita. Ajá. Me dieron titulación de proyectos. ¿Cómo haríamos con los compañeros que no avanzan a exponer? No creo que avance con usted, estamos bien avanzados, Dianita. Ya. Ajá. Bueno, entonces esperemos, Magister, que no se presente ningún inconveniente, porque sí, sí faltan algunos. Y bueno, usted sabe que hay compañeros que expondrán rápido y hay compañeros que tienen temitas quizás más interesantes y... Y eso, entonces... No importa. Ojalá, ojalá, Magister, entonces, para que avancen todos. Sí, 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 no, Dianita, estoy segura que sí vamos a avanzar, ¿sí? Además, verá que también en la evaluación alcanzamos dos hitos si quiere. Ya. Entonces, Karina, ¿tiene alguna consulta? Jenny. Inclusive, me parece, Dianita, que no les bloqueé todavía el foro para que hagan el padre... A ver, y discúlpenme, ustedes son los únicos que... Creo que solo dos compañeros han hecho ya el padre de lo que vi la semana pasada. No sé si esta semana ya lo subieron. Elvia, ¿sí lo subió ya usted? Ya, perfecto. Entonces, compañeros, vamos apurándonos. Ya ni siquiera me acuerdo que les bloqueé para que puedan subirlo. Magister, el foro... Los foros empezaban este lunes. Empezaban este lunes y terminan este lunes. Sí, sí. No, no, era la semana... Yo la semana pasada ya puse el foro, pero ustedes solo tenían dos, por eso no les bloqueé, y ya puse la otra semana. Revisar a Jenny. Porque todos los magister, el magister Miguel, la magister Joanne y la magister... Andrea, nos explicaron que empezaban los foros, inclusive viendo en las guías, empezaban los foros el lunes y terminan este domingo. El lunes 29 empezaron. Pero ya están cargados. Por eso ya están cargados, Jenny. Revisarán, revisarán. Está bien, magister. Ya, ya, revise. Revisen, estimados compañeros. Entonces, no sé si... A ver, tenemos unos diez minutitos. Si algún compañero o compañera quiere exponer, o si no, ya damos por terminado y vemos para la próxima clase. No, sí, magister. Habían tres compañeritos listos, pero bueno, para el que pueda. Estaba la compañera... Si, de pronto alguno de ellos... Sí, la compañera... Ya está listo. Unbo, Rosita, Masa, Rosario Masa, perdón, y el compañero Adrián Pérez. Sí, los tres estaban para exponer. A ver, Adrián Pérez, en representación de los compañeros. Adrián, le doy la... Le doy la oportunidad. Pero no está. Adrián Pérez, Rosita, no la veo, Rosita. Rosario. Rosario Masa. Rosario, disculpe. Sí, buenas noches. Rosario, Rosario. Ya, Rosario, ¿está lista? ¿Va a compartir algo para...? Por favor. Rosario, ¿va a compartir algo tal vez? Rosario, buenas noches. Ya. Buenas noches, sí. Entonces, ahí tiene la opción. Entonces, hoy noche expone Rosario y Anita quedamos en la silla. Sí, 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 pero tiene que quitarmele esto que está ahí. Qué linda es. Ahí está, docente. Sí, pero quitémosle este... Eso, perfecto. Ya. Le doy la palabra, Rosario. Gracias. Ya. Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el libro que yo les voy a exponer, se basa en la libertad interior, la fuerza de la fe, de la esperanza y del amor, del autor Jackis Filipe. El autor Jackis Filipe fue miembro de la Comunidad de las Beatitudes, en su seno ha asumido importantes responsabilidades como el Consejo General, responsable de los sacerdotes y los seminaristas, responsable de la formación de los pastores, ordenado sacerdote en 1985, en la política de retiros en provincia y en el extranjero. Entonces voy a hablar sobre cuál aborda una... Y le voy a hablar de la... Rosario, tal vez el internet parece que está... Ya. Acérquese un poquito más al micrófono. No sé... Ahí está. O sea, era el internet. Ya. Nos habla también de que... Eh... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rosario? ¿Se salió? No sé qué le pasó a Rosario. Ya. Ahí sí, Rosario continúe. Se acerca un poquito más al micrófono, ¿sí? Continúe, Rosario. Compa, su micrófono. El micrófono, Rosario. Ya, ya les voy a... Ya, ya, perfecto. Ya, perfecto. Ya, no sé si se está pasando. Sí, perfecto. Siga nomás. Ah, perfecto. ¿Se está pasando? Sí, 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 sí. Continúe, Rosario. Parece que está mal. Creo que sí está lento el internet, la verdad. Sí, es el internet. Ajá. Rosario continúe nomás. Sí. Bueno, nos habla también... Sí, ahí estamos bien. Yo les voy a hablar así, de que nos habla que también que el ser humano también, siempre hay barreras en las que debemos, de que debemos superarlas y sobrellevarlas. También nos habla de que nunca debemos rendirnos ante la vida. También otro tema de que yo les voy a hablar, nos habla de que ser libres es también aceptar lo que uno se ha elegido. Eso se basa de que el hombre ha manifestado y el ser humano ha manifestado. La verdad, la verdad, la verdad, la libertad, la verdad, 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 la verdad. Eso también para... Debemos realmente, no nos vamos a elegir lo que vamos a hacer y lo que queremos hacer. También nos lleva a aceptar nuestras limitaciones personales. Nuestra franquicia... Nos habla también de la rebelión. La rebelión habla de que se basa de que no nos aceptamos a nosotros mismos y nos rebelamos contra Dios, y no solo contra Dios, sino contra la sociedad también, lo cual nos da... Continúe, Jenny. Le entendimos perfectamente. Continúe. Continúe. Rosario. Le dice, mejor y si le pongo la próxima semana, lo que pasa es que sí está bien lento y creo que no me escucha. No, yo le escuché perfectamente. Y ahí usted me puede resumir. Ya, también nos habla de que Dios es realista. Dios es realista, sí, porque físicamente no está, pero sí está espiritualmente, lo cual nos dice que debemos empezarnos a amar a nosotros mismos, a querernos y aceptarnos tal y como somos, porque si no nos aceptamos tal y como somos, el Espíritu Santo no intercede hacia nosotros también. Nos habla de que Dios 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 nos da lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, ni más ni menos. También nos habla de que ser personas con humildad, ya que la humildad nos ha llevado a grandes éxitos y oportunidades también. Nos habla de que a veces no nos aceptamos tal y como somos porque no somos capaces de estar bajo la mirada de Dios también. Nos habla de que nos habla de que nos habla de que somos, tenemos la necesidad de nuestro Dios, a veces nos privamos de muchas libertades y de amarnos a sí mismo porque no entendemos el valor a veces de estar cerca de Dios también. Nos habla de que aceptar a uno mismo para aceptar a los demás, eso nos lleva a que todo acaba. De pensamientos, de pensamientos, de comprendemos que no podemos tener una vida negativa si tenemos una vida positiva, si tenemos pensamientos negativos a la vida. A veces también no llegamos a aceptarnos porque en el pueblo no nos vemos a nosotros mismos y no aceptamos a los demás. Además, el sufrimiento que más daño es aquel que uno no se hace. Eso se habla de que debemos acogernos a la mejor. A veces también al dolor, ya que nos hace crecer, nos endurece, nos purifica. Igualmente al miedo dolor y que nos hace mejor a las personas, nos va haciendo crecer e ir siendo personas con prosperidad, que se suele decir. El aceptar el sufrimiento que nos causa daño también nos habla de que hay que saber perdonar a las personas que nos han hecho sufrir, a los que nos han decepcionado también, ya que esa actitud negativa no nos ha traído aspectos positivos y no conquistamos la libertad interior de nosotros, nuestra esperanza, nuestro amor. También nos habla del perdón, ya que si no entendemos la importancia de perdonar, nunca entenderemos y nunca alcanzaremos nuestra libertad interior y siempre permaneceremos con rencores. Entonces, también creo que el aspecto de que todo es temporal, sí, a veces las amistades son temporales, el dinero es temporal, lo material es temporal, pero lo único que tenemos que hacer es ser felices y llamarnos a nosotros mismos y dejar todas las manos de Dios, ya que Él siempre será nuestra guía y nuestro protector, ya que obtendremos un mejor camino si esa es la mirada de Dios. Tranquilo, porque no es que tengo, pero yo tengo, ya, ya, muy bien, Rosario. Anthony de Melo decía que todas las religiones son buenas, la diferencia la hacemos las personas que las practicamos, ¿ya? Mi pregunta ya sabe, ¿por qué leyó este libro? ¿Qué vocabulario tal vez usted investigó para que nos pueda compartir? Y la tercera, ¿qué enseñanzas le dejó el libro? La primera es que mi cuñado me hizo, yo como le comenté de que tenía que leer un libro, y me dijo que lo lea este libro, que nos habla de Dios también, a veces como nosotros somos seres humanos y no estamos cerca de Dios también, y nos habla de que, eso también nos habla de tener una actitud positiva, de nunca rendirnos ante la vida también. Y la otra pregunta es que, el vocabulario es como que un poquito más entendible, porque también nos habla de Dios. Y la otra pregunta es que, ¿cuál era la otra pregunta docente? ¿Qué enseñanzas le dejo? ¿Qué enseñanzas le dejo? Que nunca rendirnos ante la vida es tener una mente positiva para llevar una mejor vida y nunca perder la esperanza y la fe. También el amor hacia nosotros mismos, nunca rendirnos ante la vida. Y nos habla de también que, amarse a uno mismo y no, y no, y no tener un autésima bajo. Ya, muy bien Rosario, le comento y les comento a todos los compañeros, recién volví a ver la película Los Dos Papas, porque al igual que los libros, uno a veces tiene que volverlos a leer para volverlos a entender. Hay libros que uno hasta tres veces necesita volverlos a leer. Y ahí decía el ahora papa que él cambió de forma de pensar, por cómo pensaba cuando era joven, cuando volvió a leer la pedagogía del oprimido de Paulo Freire. Y Paulo Freire es un sociólogo brasileño que, como les digo, ustedes siempre lo tienen que leer. Es como decir la Biblia del trabajador social. Entonces, miren, si un papa entendió que para hacer las transformaciones sociales que requería, tenía que volver a leer a un autor latinoamericano, ¿no? Entonces, yo creo que Rosario, este mensaje nos deja también que uno nunca deja de aprender. Exacto, y más que todo nos habla también de Dios, estar cerca de él también. Y no tener una actitud negativa ante la vida también, porque a veces de los errores también vamos aprendiendo y comprendiendo que es parte de nuestra vida también. Sí, sí, Rosario, los que tienen la fe, pues se les respeta. Y también hay religiones y también los ateos dicen que Dios está en uno mismo, ¿no? Entonces, como le decía, como dice Antonio Indemelo, todas las religiones son buenas y la diferencia hacemos los que las practicamos. Porque también hay ateos que hacen lo correcto y cristianos que no hacen lo correcto, ¿no? Entonces, yo creo que la felicito, continúe adelante y como le digo, usted todavía está muy joven, así que siga leyendo. Gracias, docente. Ya, muy bien, Rosario. Dianita, querida, entonces estamos coordinando la próxima semana, por favor. Claro, magíster, está bien, no habría problema. Ojalá puedan aproximar a unos tres compañeritos, por lo menos. Sí, el taller se termina a ocho de la noche, entonces, si de pronto tengo ahí un espacito ya, yo le llamo, le escribo para que estén pendientes. Claro, magíster, estaré esperando entonces, no habría problema. Ya. Muchas gracias. Y Beatriz, quedo pendiente también de su investigación. Magíster, buenas noches. Disculpe que le interrumpa. Ya, lo que pasa es que... Tu teoría con el otro paralelo, ¿sí? Sí, eso es una preguntita. Lo que pasa es que, este, fui a marcar asistencia, pero no se me prendía la computadora rápido y no alcancé a marcar. Ya ahorita ya no hay cómo, compañera, ya no podemos porque ya se cerró. Más bien estoy preocupada por los próximos compañeros. Tranquil, hoy día no era obligatorio, ¿sí? La próxima semana, sí. Entonces, estamos más pendientes, tranquilo. Gracias, magíster. Ya. Buenas noches, buenas noches con todos, compañeros. Buenas noches, magíster. Cuídense mucho. Buenas noches.